Bueno, estoy aquí abriendo mis Adidas edición especial, los pares de tenis y eso que se puso Messi. O sea, ahora están por todo TikTok y todas las redes sociales que se me puso Messi y se convirtieron en edición especial. Bueno, son edición especial, pero se convirtió en famosa un día. La Jadilla, edición especial Simpson. ¿Y tú sabes qué? Me compré uno para mí y uno para mi hijo cuando crezca. Y se los voy a poner cuando tenga 15, 20 años. Bueno, después cuando tenga 15, 20 años mi hijo me va a costar 5,000, 10,000 dólares, porque me van a ser carísimos. Las novelas de adelante. ¿Te quieren? Ah, porque es aquí. ¡Ay! ¡Ay! Me encontré un hijo de hecho. ¡Ay! 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 Me he 92ñado, chulo de reina, me ahh! Este están... Me criticaron porque me puse dos relojes. Ahora me voy a poner 20. Pero tú sabes qué representa. Ah, tengo la tendrze since here, no importa. Ah, azúcar de los chorros… Un pase de azúcar Tú sabes Para qué es el reloj esto Porque esta es la hora Uno es la hora de uno y uno es la hora de otro El conteo regresivo En el cadero Los de Messi Los de Messi están bonitos de mentira Y tienen una cosa aquí Este es un gatito Como es otro pomade El tigre Para Cuando camina por encima del gato Para recordarle que el tigre siempre Este es uno del gatito Y el otro es un perrito Estos zapatos están echando humo Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que yo uso un 10 Pero solamente quedaba un 11 Pero no me importa ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora yo cojo Eso lo hacen en Cuba Todo el mundo Que no se le hagan de eso Ni me empiezan a criticar ahora A ver, lo voy a meter Todo el papel este aquí Está Lo relleno al colcho Reina se está quedando la risa No me importa Lo relleno al colcho Y me lo pongo Pero lo rellenaste mucho No, lo rellene bien Y me queda perfecto Lo que la pata es más grande que mi cintura Pero no importa ¿Quién va a decir que yo no? Que yo no me he ido No importa ¿Vieron cabero? Que lindo está Entonces lo quise compartir con mis seguidores Porque yo mi alegría la comparto con mis seguidores ¡Ah! Y algo muy importante Barquito de papel Mi amigo Fiel Hoy es sábado Hoy es tu día libre El lunes Eso es a las 5 de la mañana Limpiar barco Lleva a mamá a navegar Por el ancho Más agua Yo quiero conocer Amigos de aquí y allá Y a todos Llevan Mi flor Llevan Abajo Ok, bye Beso Ok